Y lamentablemente el comercio ambulante sigue impidiendo el tránsito vehicular y causando aglomeraciones en el barrio Meix que se traducen en un aumento de los delitos, por ejemplo, de los robos por sorpresa. Cansados de esta situación, varios comerciantes formales decidieron instalarse en los mismos espacios públicos que están frente a sus locales para impedir que los ambulantes se instalen allí. Llenó total en calle San Alfonso, se acerca Marzo y nuevamente los comerciantes ambulantes se tomaron el barrio Meix impidiendo incluso el tránsito vehicular en algunas vías y complicando el peatonal al acaparar las veredas. Toda la mayoría creo que tenemos los papeles irregulares, más por eso que no nos han trabajado. Ese es el tema, pues si vamos sin papeles, en ningún lado no han trabajado, no nos aseguran AFP, nada que ver. Hay mucha gente que trabaja en la calle, que vive de esto, entonces no nos dejen trabajar, es complicado. Los más molestos con este constante escenario son los comerciantes establecidos, reclaman que los ambulantes venden productos a bajos precios lo que se traduce en una competencia desleal, teniendo en cuenta que los vendedores informales no pagan patentes, permisos ni contribuciones. Sí, es un poco injusto y esta es una empresa familiar de hace muchos años, entonces es como tanto complicado porque es una competencia fuerte. Porque igual es mucho la competencia de precios. Porque hay muchas personas que ya no, ya les da miedo venir hasta aquí por tanto robo que hay. Cansados, dicen de la falta de control, varios locatarios establecidos han decidido tomar medidas como instalar frente a sus negocios toldos azules, pero de su propiedad. De esta forma impiden que los ambulantes se coloquen frente a sus locales. ¿Sabéis que la autoridad de acá no hace nada por el estación central? Yo llevo aquí trabajando 12 años. ¿Qué me pasó? Yo tengo ese local chiquitito que está allá. Para que no llegara otra persona me tuve que adueñar de todo esto, pero yo pago patentes, estoy tratando que me den permiso. Llevo un año y medio diciendo, les denme permiso, no me quieren dar permiso. En Carabineros informaron que desde mayo del 2022 a la fecha han realizado más de 94.000 controles a ambulantes en el barrio Meix, cursando más de 3.500 infracciones. Servicio barrio Meix, 525 detenidos, de ellos 267 por orden vigente, estamos hablando de más de la mitad, 30 por hurto, 24 por ley de propiedad intelectual, 18 portes de arma blanca, 15 robos. El último detenido fue apresado este jueves, cuando durante una fiscalización de rutina atacó a una carabinera con golpes en la cara, lo que provocó que la uniformada perdiera cuatro piezas dentales. Desde las municipalidades de Estación Central y Santiago indicaron que las labores de recuperación del barrio Meix continúan. Desde el municipio de Santiago continuamos con un servicio operativo, particularmente de control de tránsito, para el despeje del CESFAM número 5 de Bacuñán Guerrero y algunas otras esquinas que son complejas durante este periodo. La municipalidad de Estación Central durante el mes de enero y febrero ha generado diferentes dispositivos y operativos para poder ir regulando el espacio público. En el mes de marzo continuaremos haciendo los mismos operativos e intensificando también a través de patrullajes preventivos. Sin embargo, quienes acuden periódicamente a este barrio comercial reclaman que las aglomeraciones generadas por los ambulantes se prestan para la comisión de delitos. En la municipalidad de Santiago hace mucho rato que de todo lo que se prometió no se ha cumplido absolutamente nada. Es peligrosísimo entrar al sector de la estación. De hecho, vengo con miedo. Yo en el único momento que me siento segura es cuando llego a mi vehículo. De verdad, sí, ando comprando con miedo. Yo creo que es una sensación para todos. Las autoridades realizaron un llamado para que los consumidores solo compren los artículos escolares en locales establecidos. Dado que de esta forma tienen las garantías que establece la ley y se aseguran que los productos que están comprando para sus hijos cuentan con las certificaciones sanitarias necesarias para su comercialización, a diferencia de los productos que se venden de manera informal.